This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, rhythm, rhythm Le diste nice like fuego We bought this kind of dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Le diste nice like fuego We bought this kind of dinero We party to the extremo Extremo, 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 rhythm, rhythm No soy ni Reebok ni sonai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco bai No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu perro y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Kumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm Out the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, 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 RIPO The Rhythm, The Rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-go Rooftop, I am on top of the pedestal Blue shot, I am so sick I need medical Who thought, I learned that shit down in Mexico The Rhythm, The Rebel New and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Won't stop, don't need to speak to no therapy Don't stop, keep it in moving, it's the narrative Rasta, do it like whoop, there it is This is the Rhythm, 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 Rhythm All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the Rhythm, 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 Rhythm Ritmo.